Si se aprueba el poder discutir las opciones que nos teníamos desde la presidencia de esta comisión. Me parece que no tiene caso que nos ponga discusión. Ya saben el sentido de la votación del pedido del CARELEC en este caso. Sabemos que van a respaldar la presidencia del doctor que siga trabajando en los medios del Estado. Sabemos también que van a defender a capa y espada que los padres fueron legales. Sabemos que a pesar de que algunos diputados no están de acuerdo, desde la dirigencia del PRI ya desmarcaron la línea, de que tienen que votar por la permanencia del doctor. Sabemos que incluso el coordinador que está aquí presente, que está respaldando la postura que se quede del doctor. Digo, no vale la pena que nos hagan cómplices a todos los presentes de esta hora deseando en la que el PRI y el CARELEC van a defender a la impunidad. Yo pienso que el sentido de la votación y escuchar las propuestas que ya tenemos cuatro meses escuchando, no vale la pena. Si las conocemos. Una propuesta de que el auditor regrese el dinero. En fin, me parece que es la voluntad del auditor. Si aquí se votara que el auditor regrese el dinero, estaríamos pensando que él esté dispuesto a hacer. Como usted dice, no hay argumentos legales para pedirse. Si estamos diciendo que lo regrese, por lo tanto, es ilegal. Entonces, esa propuesta está de masa. La segunda, de que pedimos que el auditor se retire del cargo y regrese el dinero. Bueno, pues si no son juegos de niños y no estamos en la primaria escogiendo a compañeros de todos los votos. Me parece que somos adultos. Esta es la única comisión en la que participo, que hemos discutido puntualmente cada una de las cuentas y se han debatido con argumentos. Incluso, titulados del PAN, del PRD, del PRI y del Verde y Coroquista han votado diferencial en base a los argumentos que aquí se han dicho. En cada una de las cuentas públicas de las alcaldías que ya salieron. Me parece que en este caso le hemos estado dando largas. Se ha suspendido en tres ocasiones la comisión. No por culpa del PAN. Si bien es cierto, algunos titulados del PAN han pactado. Parecerá que fue a propósito que el PRI estuvo tratando el cuarón las últimas dos veces. Yo les pediría que nos evitaran la molestia de votar un tema que ya tienen la mayoría. Y que en este momento se nota que hubo una previa donde van a venir a defender la postura de lo que aquí sucedió en los últimos cuatro meses. Hemos desgastado la credibilidad del Poder Legislativo. El PAN ya fijó su postura mediante un escrito que se tornó a la Comisión de Vigilancia. Y que usted tiene y que ya los demás conocen. Entonces, desde mi punto de vista no tiene caso que se discuta. Ya no queremos avalar lo que ustedes van a votar en cinco minutos. ¿Le solicitaría al diputado el que en concreto me molestara cuál es la propuesta? Que no se discute, no se vea más teatro de lo que se ha hecho. O sea, lo que propone... Bueno, seguiríamos con la propuesta que hizo el diputado Isayas Fuertes y el diputado Rato Maruco. ¿Oye sigue usted? Sí, adelante, diputado Rato Maruco. Yo creo que aquí es, tal vez ya visto y no oscuras también la situación que prevalece por nuestros compañeros de Acción Nacional. Quien viene a hacer un teatro y viene a formar un teatro y una situación mediática, política, son ellos. Y lo comentábamos ahorita hace un momento con el propio diputado Arbueyes. En ese sentido, de que ante la situación jurídica estamos atados de manos para poder tomar más decisiones y más argumentos que los que nos dejaron incluso la legislación pasada y la antepasada. Entonces, más allá de que los medios también hagan una situación meramente personal o meramente con una situación que se ha visto en tanto tiempo, no podemos argumentar, no tenemos las pruebas necesarias como para poder decir esto va. De ahí que una sentidora siempre su postura ha sido ir al fondo y no nada más a la forma. Pues al fin y al cabo la forma también es fondo, pero esto está de precisamente más allá. Y precisamente una persona que quizás pudiésemos haberle pedido cuentas en este momento, pues acaba de retirar, que es el exsecretario general de la legislatura pasada, que supo cómo recibió a la 58, a la 57 en este caso, y cómo entregó al que mandó la secretaria general en los primeros meses de esta legislatura. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado delante, diputado de Cáceres. Una vez más, nos damos cuenta de responsabilidad de algunos compañeros. Si bien aquí van a haber opiniones a favor y otros en contra, para eso son las condiciones, para discutirlo, para debatir, para llegar al acuerdo, al consenso, o cada quien asumir su sentido. Yo creo que es irresponsable, habla de cobardía de haberse retirado cuando tienen, se supone, argumentos para manifestar cómo hoy día sintió su voto. Yo manifiesto que mi voto va a ser como siempre lo he venido manifestando, y así lo voy a sostener, pero voy a dar mis argumentos y voy a estar sentado para debatirlo. Yo creo que es una manera, como lo venían comentando, de cobardía, y que lo único que da a la ciudadanía es eso, falta de responsabilidad, falta de cumplimiento de sus obligaciones, bajarse en un barco que todo el mundo estaba en espera de ver cómo iba a seguir la resolución, y evadirla de esa manera para cobrar. Yo creo que no es algo favorable para nosotros, pero bueno, entremos a la discusión y entremos a las propuestas. ¿Es cuántos? Para antes la diputada. Primeramente, Presidente, agradecerle el uso de la voz a los compañeros diputados, agradecerles los que somos responsables, y qué bueno que están los medios de comunicación para que señalemos y le digamos a la sociedad que una vez más el PAN engaña a la ciudadanía. El Partido Acción Nacional, como siempre lo ha sido, cobarde. Simple y sencillamente sus diputados metieron a una serie de situaciones que estamos en esta legislatura, las 59. Nosotros los diputados queremos únicamente que se aplique a derecho, y creo que felicito yo y reconozco a los diputados que tenemos la valentía de enfrentar una situación, y que hay que decirlo a la sociedad, que las 57 y 58 legislaturas fueron encabezados por el Partido Acción Nacional. Y que lamentablemente nos damos cuenta una vez más lo cobarde que son, y simple y sencillamente se retiran. Son gente que no tiene por qué estar ni una vez más en el gobierno. ¿Es cuando? Pregunto a ustedes para que sean votación nominal. Diputado Roberto Manuco Torres. Diputado Noel Pérez de Alma. Diputada Ana Berta Tomada de la Torre. Por ausencia para apuntar una cosa diferente. Diputado Omar Hernández Hernández. Diputada Patricia Elena de Famosa Vega. Diputada Elisa Ayón Hernández. Diputada Olga Araceli Gómez Flores. En pro del erario público. A favor. Diputado Enrique Auri de Castro Palomino. En contra. Diputado Salvador Barajas del Toro. A favor, en el sentido que los documentos que fueron realizados por parte de esta presidencia contaban con el fundamento legal para poder haber sido entregados al funcionario a través de acuerdos de la legislatura 57 y ratificados en la 58 donde fueron entregados a este funcionario dando por mayoría en este momento el Partido Acción Nacional y desde aquí solicito a la Auditoría Superior del Estado que a la brevedad les remita a esta comisión los resultados de la Auditoría del Ejercicio 2009 al Congreso de Jalisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!